Según pudo constatar de Associated Press, policías antimotines abrieron fuego para intentar disolver a los manifestantes, que habían levantado bloqueos y barricadas en algunas vías de Oaxaca. En un comunicado emitido el domingo en la tarde, el gobierno federal dijo que los miembros de sus fuerzas de seguridad no estaban armados y que las agresiones por arma de fuego registradas provinieron de personas ajenas a los bloqueos, quienes realizaron disparos contra la población y los policías federales. En imágenes grabadas por la app se aprecia claramente al menos a un policía, aunque no se puede distinguir a qué cuerpo pertenece, efectuando varios disparos junto a otros agentes, que no portaban armas de fuego visibles, y cerca de una patrulla. Por la noche, Enrique Galindo reconoció que sí hubo agentes con armas porque cuando la policía empezó a recibir disparos de la parte contraria, él decidió enviar un grupo de apoyo que portaba sus armas de cargo, aunque matizó que creía que para cuando llegaron al lugar ya había pasado todo. La obligación policial es proteger a la población, añadió. Los enfrentamientos continuaron el domingo por la tarde en las afueras de la ciudad de Oaxaca y en las localidades de San Pablo Huitzo y Santiago, donde los manifestantes incendiaron instalaciones de la Policía Federal.